¿Qué tranza caralitos? Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Shogun y bienvenidos otra vez a Far Cry 4. En este episodio vamos a liberar este puerto, puesto como se llamen, y luego si encontramos algún helicóptero vamos a ir a este campanario que es el que necesito para poder liberar, para poder ver lo que hay aquí alrededor de Zabal. Y que esa es nuestra misión principal, así que pues sí, vamos a hacer este rollo de aquí, vamos a llegar aquí primero, por este lado, aquí está, está a unos 500 metrillos para allá, aquí la podemos ver, oh, calmados. Haz girar ruedas mani para ganar karma. Aún tiene un nivel de karma para las mejores desalidos a sueldo, lleva niveles de karma más altos para disfrutar precios reducidos en las tiendas. Uh, ok. Y luego, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Quién hay que matar? ¿O qué chingados? A ver cómo está aquí todo el rollo. Oye, aquí hay un chingo de leopardos en esta área, eh, así que... Vamos a ponernos truchas. Rescata a sus rehenes. ¿Pero dónde? ¿Dónde es eso? A ver. Pues no sé, no veo nada. El cerrito retearon, rescata a sus rehenes. ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, acá hay unos compas míos de este lado, no sé si sea por acá. Bueno, vamos a... vámonos directito por este lado. Oh, ok. Este... Creo que ya aquí puedo conseguirme... ...alguna pielecita de Elef, digo, de Rhinoceronte. ¡Fuck! ¡Ah! Se van a ir puta madre, se fueron. Pinches maricones. ¡Fuck, güey! Yo quería un pinche Rhinoceronte, qué chido. Se pelaron así, mataron a este güey y se fueron. Güey, qué culero vivir aquí, eh, la neta. Este, a ver, ¿qué traías tú? ¿Qué dejaste de... ...calentadores para manos? Muy bien. ¡Ja! ¡Lo tomo! Este, ok. Vamos a ponernos al tiro aquí con los leoparditos. ¿Por qué está cabrón? ¡Oh, más Rhinocerontes! ¡Oh, un hurón! ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, un pinche leopardo! Mmm, mmm, ok. Con que se vaya el güey. Ah, está bien. ¿Qué son estas? ¿Tortugas? ¿Puedo matar tortugas también? Ok, no les haces nada. Ok, vamos a esperar a que se levanten, pues. Levántense. Vamos a ver por acá a este lado. A ver si no viene el leopardo. Ok, no, no se ve. Vamos a quedar un poquito más lejos. ¡Ah, genial! Ya levantaron las cabecitas. Y... ¡Mocos! ¡Fuck! Se metieron otra vez. ¿Qué fue eso? Ah, es una plantilla nomás aquí. Oigan, ¿no les podréis parar de aquí? Ah, sí, mira. Órale, qué chido. Este... ¡Ah, sí puedo despellejar, güey! ¿Qué será? ¿Carnada o piel de... Pedazo de carne. Ah, sí, es nomás como para carnada. ¡Y le maté a la morrita a ese vato! ¡Pobrecito! Este... Me parece que aquí hay una misión que no se sabe bien qué es. Espero que no haya un pinche cocodrilo. Por eso me estoy yendo así más o menos por este lado. Ok, arre. No hay nada. ¡Vámonos! ¡Fuck! Ok, creo que sí hay un cocodrilo o algo. Por el estilo. ¿Qué chingados me pegó fue el águila? ¡Mierda! ¡Fuck! 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 Ok. Voy a venir otra vez la culera. Pero voy a estar listo esta vez. ¡Fuck! ¡Dude! ¿Qué chingados? ¿Ahora qué? ¡Fuck! Pinchis perros pendejos. ¿Qué es? ¿Perro salvaje? Sí. ¡Montale pinche águila, güey! ¡Wey! ¡No mamen! ¡Pinchis mamadas, güey! Aquí en este juego, eh. Con los animales, güey. Es un pinche pedo con los animales aquí. Escuchen más animales, güey. Pero no sé qué sean. ¡Oh! ¡Es estos güeyes! De estos sí necesito. Pero vamos a matar al pinche perro primero. Que no necesitamos. Y ahora este güey. ¡Fuck! ¡No mames! ¡No me mates, pinche animalillo Joto! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No mames! ¡Fuck! ¡Wey! ¡Wey! ¡Un pinche urono! ¡Quien sé qué chingas es este pedo! ¡Oh! ¡No mames! ¡Ok! 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 ¡Ya aprendí mi lección! ¡Ya no te voy a disparar! ¡Perdón! Nomás deja que cargue mi pistola, pendejo. Y vas a ver. ¡Wey! ¡Pues cuánto duran estos pinches animales! ¡Wey! Creo que necesito uno más para la... Esta madre de aquí. Piel de tejón. Creo que necesito un tejón más. Para poder este... Para poder este... Hacer mi nueva cartera para poder agarrar dos millones de... De Kira dólares. De Kira dólares. ¡Ay, güey! Debería de quedarme por aquí... Por si las dudas de que si vamos a algún tejoncillo más. Eh, ok. ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Sí, nomás dime dónde estás, güey. Porque no sé... No sé dónde estás, cabrón. Pues qué pedo. ¡Ah! Sí. ¿Qué onda? ¡Ah! Sácate la verga, güey. Este... Se lo va a reparar, güey. Para que ya es que... Para sacar... Para agarrar puntitos nomás, güey. No es para que ya es que no sea el culo. ¿Ya estuvo? ¿O qué más hay que hacer? Dame dinero. No decía otra cosa... Oh, bien, para entrar. Tuviera chido que me la robara. Cállate, cállate. Nomás estás quitándome el pinche tiempo, güey. Pendejete. Este, muy bien. Ya vamos llegando aquí a la... Al puesto. Vamos a liberarlo. Espero que ya no... Haga más... Problemas con animales. Porque me están... Cayendo en la punta de la reata. Ok, eso, güey. Mira, hay un chingo de güeyes de la senda dorada que están pasando por aquí. Pero no hacen ni vergas, güey. Ni vergas para liberar estos puestos, güey. Les vale verga. Ahorita casi me mata un pinche tejón o como se llamen. Y la verdad, todavía tengo que venir aquí a liberarles esta chingadera ahí. Wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A poco ya? ¿Alguien los está atacando a estos güeyes? ¿Alguien de mi equipo? ¿O qué rollo? Güey, si todos se juntaron ahí, güey. Que a toda madre. Porque los va a poder matar más fácil. Todos juntitos. Ok, hay otro. Y un elefante, güey. Este... Vamos a... Muy bien, ok. Vámonos por acá mejor. Arnés de seguridad. Y once mil kirat dólares. Aquí en este juego te dan un chingo de dinero, güey. En el tres batallabas, sí batallabas poquito. Sí batallabas poquito para poder conseguir dinero, pero... O sea, estabas bien. Con que liberaras todos los campanarios y todo ese rollo, este... Ya pasabas, este, con... Con lo de las pistolas. Te ahorrabas mucho de pistolas y ese rollo. Vamos a ver este, güey, que trae aquí el, güey. Ahorita vamos a ver... Ahí viene, ahí viene. Lo mismo de antes. ¿De dónde salís? Uh. A ver... Ese es otro más. Güey, sí son bastantes, ¿eh? Oh, oh. A ver, no me ven. Ah, van a ver el cuerpo. Ah, fuck. Creo que ya no lo están viendo. Fuck, ok. Esto se va a poner gacho, ¿eh? Desde ahorita les digo, carnales. Este, vamos a ver por dónde vienen los refuerzos en el mapa. Ah. Voy a subir. Llegamos por la carretera. Ándale, güey. Ok, ahí vienen por aquel lado. Ok, ya, ya, ya había los, este... A los malos, ¿dónde? A los refuerzos. Refuerzos de los malos. Ya los vi por dónde vienen. Entonces, vamos a apuntar todo para acá, para este lado. Lo único que tengo es esta pistolita, esta pistolita techida. Uh-oh. Oh, fuck, 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 fuck. Ok. Tranquilos, manténgase juntos. En el mismo avistado, en un momento. Dele, güey. Ah, sí, agarré unas nuevas habilidades. Y ya puedo hacer unas cositas más. Ahí, dos, tres chidas. No puede quedarse a vivir ahí. ¡A él! Este, güey, ahí viene a madres, por ejemplo. Ok, genial. ¡Ay, güey! Están aumentando el pinche inmortal. Tengo que matar al güey del, del mortal ahí. Güey, ¿dónde me está viendo ese güey? ¿De ahí? Mamadas. Dele, güey. Trollen. No me van a dar los, los puntos que me hubiera gustado que me dieran. Porque, sí se dieron cuenta de que estaba aquí el güey. Quería entrar con el pinche elefante y hacer todo este pedo, güey. Pero les mandaron, este, refuerzos y la chingada. Y, pues, la verdad, pues, no. Ni pedo. ¡A huevo, putos! Ajá. Quiero un, este, ¿cómo se llama? Un francotirador. Que sea silencioso, güey. Estaría con madres. Este, ¿dónde está la tienda aquí? Aquí está. Eh, ok. Vamos a vender lo que tengamos. Ajá. Comprar y personalizar. Vamos a comprar unas de estas. Estas sí nos sirven mucho. Estas también. Eh, señal de helados a sueldo. Ya tengo tres. Traje aéreo. A huevo, güey. Ahí puedo brincar desde, desde bien, bien lejos. Arriba. Y caer acá, chidota, todo el pedo. Me imagino que este es el francotirador que le puedo meter en la silenciadora. Porque este no se puede. Eh, ahí no dice accesorios. Completo las misiones de campaña para desbloquear esta arma. Libera cinco campaneos más para conseguirla gratis. Cinco más, güey. Completa más misiones de la campaña para desbloquear. Ok. Entonces vamos a seguir con, con las misiones de campaña, entonces. Estas son las más carotas, o échense de trituradora. Nivel de karma seis. Este, alcanza el rango diez en la arena. Necesitas quién sabe qué. Había un francotirador bien vergas. Este creo que es. Completa cuatro encargos de escolta armada. Creo que voy a hacer eso, eh. Escolta armada. Ah, entonces vamos a ver qué es eso. Calmados. Eh, restablecer munición. Ok, está, vámonos ya. Ah, ok, salgamos. ¿Qué rollo, mijo? Este, ni todo escolta armada, güey. ¿Dónde está ese pedo? ¿Por qué se ve rojo aquí todavía? Ah, ya se está quitando, eh. Qué ole putos que les dije. Ajá. ¿Qué es eso de la escolta armada? Máscara y a Lung. Muy bien, o sea, ok. Entonces, pues si nos vemos, topamos ahí por unas escoltas armadas. No hay que olvidar de hacerlas. Entonces, ahora lo que tengo que ir a hacer es ir aquí. Está un poco lejos. Tal vez si consiga algún helicóptero por aquí cercas. Creo que este es uno. No, posición de arma. Ok, sí puedo encontrar uno por aquí. Cartel de propaganda. Fuck, no lo tumbé ese cartel. Muy bien. Ok. ¿Qué tan lejos está este pedo? Mil quinientos, güey. Mil pinche quin... Güey. Quiero usar esto. Definitivamente quiero usar esto. No mames, güey. Espero que no se pongan ahí a atacar el puesto que acabo de liberar, güey. Porque va a estar cabrón. Que no me quiero regresar. Güey, este pinche carrito va madres, eh. Bueno, vamos a arreglarle la camioneta a esta pinche vieja pendeja. A ver, mija. ¡Es vato! Ahí está. Creo que la machucaron, ¿no? Creo que destruyeron mi carro también. Sí, sí le había pegado a mi carrito, pinche mamón. Tería chida que pudieras personalizar tus carros también. Güey, le pondría un pinche dibujo vergas a este carro, güey. Acá, no sé, un pinche gokuzu, pero eso hay un 4 ahí. Se vería, pero chingoncísimo, vatos. ¡Wow! Malos. Son malos, ¿verdad? Dele puto. Así se hace, cabrón. ¡Dejadme! Así se hace, ¿cómo se tardan para pinche atacar a alguien a la verga? Fueras mamadas, putos. Eh, me gusta manejar, o sea, está chida. El helicóptero también está chida, pero esto... O sea, no hay nada, no hay nada como andar aquí por la tierra, güey. ¡Ahí está! No, es que el pinche radio también está muy alto. Y recuperaron algunos puestos en poder del ejército real. Menos son las patrulladas por este... Ajá, ok. Bueno, vamos haciendo progreso, vamos haciendo, vamos haciendo progreso. Y ahora, ¿dónde tenemos que ir? ¡Ay, güey! Bueno, ok, ya me vio alguien. ¡Ay, güey! Bueno, si me persigue, si me sigue el güey, le voy a tener que bajar a partirle la madre al culero. No, ya lo perdí al güey. Sí, ya se quedó atrás. A continuación, un anuncio del Ministerio de Comunicación. Los campanarios de Kirat son propiedad exclusiva de Pagan Min. Ok, ya se escucha ahí algo del campanario. Creo que ya estamos por aquí cercas. Ella va a decir algo. Sí, sí, güey, lo que sea. Lo que tú digas. Pero es un pinche condón marrano que te está escuchando. Un pinche rinoceronte. Ok, chingados. Ok, este... Creo que tengo que seguir este camino. Para poder llegar al campanario. Hagamos eso, entonces. Ok, vamos a sacar la Zen, man. Esta pistolita, aunque no crean, sí me ha servido un chingo, eh. La neta. Fuck, no me hubiera gastado eso, güey. Oigan, llegué muy rápido, eh. Como que no estaba tan lejos de este pedo. Ah, pues ya me vieron. A huevo que voy a ganar, puto. Suéltela, pues, mamón. Creo que nomás es este güey ya. Dele, güey. Ah, cabrón. Ahora, ¿quién me vio? Ay, güey. Hay otro malo por acá, por este lado. Dele, güey. Tiro a la cabeza. Ok, muy bien. Perfecto. Hay dos cabrones que me vieron de este lado, pero no los puedo ver bien en el mapa. Ok, ahí había uno. Ah, es que se esconden las pinches en la célula, ahí. ¡No, no, no! ¡Órale, puto! Que la luz de paga los ilumine a todos. ¿Qué dice esto? Satish, has estado haciendo un trabajo fantástico con resultados estelares. ¿Cómo sabrás? Debo abandonar Kirat unas semanas y, como siempre, organizaré una reunión en la Ciudad del Dolor para algunos de mis mejores hombres. ¡Tú incluido! Pronto te veré más información. Sigue así. No me arrepiento de haberte ascendido a cabo. A veces tomamos la decisión adecuada y a veces convertimos nuestra decisión en la adecuada. Paul de Plur. Órale, a todos estos güeyes tienen... Los tienen, este... Les lavan la cabeza a estos cabrones. ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¿Qué tenían aquí? ¡Ajá! Compré eso. ¡Uh, seis mil! ¡Ay, güey! ¡Se llenó de malos afuera, cabrón! ¡Mire! ¡Ah, no! Es la misma... El mismo este de la torre. Dije, no seas... Me dio un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. Pagan mil, solo sea lo mejor para parirat. Sus planes de futuro para el país asegurarán a las generaciones venceras... ¡Chingada madre! ¿Ahora que por dónde me puedo subir aquí? Me caga, güey. No saber por dónde meterme en estas madres. Pero hay más pinches enemigos de aquel lado. Este... Ok, pues me imagino que debe ser por adentro, pero... No vi, la verdad, no vi por dónde escalar. Ok, ya los vi, estos güeyes. No, es que no los puedo matar desde aquí. Está muy cabrón. A ver, a ver, a ver... ¿Dónde quedó la bolita? Bueno, por aquí... No. ¿Entonces va a ser por aquí dentro? ¿Cómo mamán, güey, neta, eh? Un pinches lugares muy pendejos. Arre, pues. Ya, ok. Muy bien. Vamos haciendo progreso. Aquí está esa madre. No, no, no. No, no, no. Sube. Esto muy bien. Pinche AJ inmenso. ¿Qué? ¿Con cuidado qué? Siempre están todos en peligro cuando estoy ocupado haciendo algo. Que no mami. Mami. Y armonía social. ¿Aquí? Las patrullas del Ejército Real están para asegurar su seguridad y la de Kira. Se dan siempre el paso y eviten movimientos bruscos al acercarse a ella. Cualquier orden recibida de las patrullas del ejército real Debe ser obedecida de inmediato No hacerlo puede acarrear graves consecuencias Que la luz se apaga Y se ilumine a ti Tengo que quebrar todo esto Para poder pasar a la verga Muy bien Vamos haciendo progreso Este Pero ahora por donde tengo que ir Ok, aquí estamos muy bien Oiga, no me ha dado vértigo en esta Ok, ya me dio Güey, casi vomito No mamen, estoy en pinche alto Mira como se ve Y luego hay 3, 1, 2, 3 4 puestos Yeah Uy Uh, ya recuperé esa madre Para que me gasten Que la luz se apaga Los ilumine Los ilumine Biumble Yes Bonita cinemática Casa de Pravino Ubicaciones cubiertas Sala triste de Satish Y ¿Qué más? Guarida del Tigre Uh Guarida del Tigre Muy bien canalitos Pues nos vemos en el siguiente episodio Ya podemos sacar esa pistola gratis Y podemos hacer unas nuevas actividades Güey ¿Qué pedo es eso? ¿Qué es eso allá? Ah, pensé que estaban allá atacando Quien se que chingas Ok, muy bien Vamos a ver si están en el mapa los tejones Porque aún no se pueden ver los tejones Los tejones invencibles Indestructibles Que no mamen Inchi tejón mamón Casi me mata el güey ahorita ¿Dónde está Zabal? Ah, aquí está Zabal Muy bien canalitos En el siguiente episodio Pues vamos a continuar con la misión principal O tal vez vamos a hacer una de estas misiones Creo que Voy a hacer esta La casa de Pravin Y si tengo tiempo Pues voy a ir a la misión principal Muchas gracias por ver mis videos Canalitos Por favor dejen sus likes Sus comments Y suscríbanse No se olviden de compartir también Y seguirme en mis redes sociales En Twitch Este ¿Qué más tengo? Twitter y Facebook Hasta luego